cómo recuperar todas las fotos que has borrado de tu celular vamos a entrar a la carpeta mis archivos ahora en almacenamiento interno nos deslizamos hacia abajo y entramos en pictures ahora arriba a la derecha en los tres puntos hacemos clic en ajustes y vamos a activar este switch mostrar archivos sistema ocultos lo activamos ahora nos regresamos una vez y nos aparecerá esta nueva carpeta donde encontrarás todas las fotos que has eliminado de tu celular